Hola, ¿qué tal? Queridos amigos de Revista 15 Minutos, yo soy Santiago Cruz y les quiero presentar mi nueva canción, se llama Porque yo te quise, aquí, en 15 minutos. Bueno, fíjate que 10 años después están en esta situación de Porque yo te quise, que al final es como un mensaje de incondicionalidad, ¿verdad? De decirle a esa persona que a pesar de que no están juntos, de que hace mucho tiempo dijeron adiós, pues uno sabe que no la está pasando bien y ahí está uno. Para las que sea, pero no en un enfoque romántico, ni de volver, ni de nada de eso, sino para estar ahí, ¿no? No es porque te quiera, es porque yo te quise. Fue parte de la celebración de los 10 años de Desde Lejos, realmente. Se me ocurrió que era una buena idea celebrar la canción mostrando a los personajes 10 años después, ¿no? Hacer como una continuación. Yo soy muy fan de una película que se llama Antes del Amanecer, del año, creo que eso es 96, 97, no me acuerdo. Ethan Hawke, Julie Delpy, se conocen en un tren en Europa, él es gringo, ella es francesa, se encuentran cerca a Viena y deciden bajarse del tren allí en Viena y pasar la noche juntos deambulando por Viena, ¿no? No se conocían antes y la historia es todo eso. La película se acaba con él yéndose para Estados Unidos. Resulta que Richard Linklater, que es el director de la película, se le ocurre casi 10 años después hacer una segunda parte y luego viene una tercera parte de esta película. Entonces me inspiré un poco en eso, ¿no? La película ya había cerrado, ya había empezado y se había acabado la película antes del amanecer y luego él revive la historia con los mismos personajes y se me ocurrió que era una linda manera de celebrar Desde Lejos, reviviendo los personajes 10 años después. A ver, ¿Por qué yo te quise? puede estar emparentado musicalmente con Desde Lejos solamente en la formación de la banda, es decir, Desde Lejos es una canción que tiene batería, teclados, guitarras, bajo, una formación muy tradicional de lo que se conoce como pop rock y eso se mantiene en Porque yo te quise, ¿verdad? A Porque yo te quise se le suma la sonoridad y la textura que da una guitarra que se llama la lap steel, que es una cosa como de country de Estados Unidos, del pop country del sur de Estados Unidos y ahí es donde se diferencia un poquito y también rítmicamente, desde Lejos es una canción muy lenta, donde la melancolía está presente también en el ritmo de la canción, mientras que, porque yo te quise una canción un poquito más arriba en tiempo, un poco más dinámica también y esas son las similitudes y las diferencias entre una y otra.